¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Fíjense cómo vienen. ¿Se escuchan sus pasos? Nada más digo hola, hola. Y luego, luego vienen aquí los tóxicos, miren. Ahí están. Ahí están, miren. ¡Chimico! ¿Eh? Luego lo vas a hacer face supermico a saludarle. Hola, hola. ¿Cómo están? Aquí está sí, mico, loco. ¡Chimico! ¡Chimico, loco! ¡Chismoso! Pues sí, mis amores. Bueno, ya no son buenos días, son buenas tardes. Apenas les acabo de empezar a grabar. Porque estaba en las plenas pláticas con una amiga. Plática y plática y pues se nos pasó el tiempo. Se escucha bien tranquilo todo. Ya van a ser las 2 de la tarde. Son 1.28 exactamente. Andaba limpiando, andaba dando la vuelta, abriendo unos paquetes. Por cierto, este, pude sacar este para el teléfono, ese holder para el teléfono que me gustó mucho. Es para mi carro, pero también lo puedo usar aquí. No lo sabía. Lo puedo poner en los gabinetes. Lo puedo poner por muchos lugares para estar grabando. Porque a veces quiero estar lavando trastes, entonces lo tengo que tener aquí a mi lado. Pero yo lo quiero tener enfrente de mí. Y miren, en esta ocasión puedo moverlo. Puedo moverlo para acá también. Me gustó. Así que estaba sacando... Así hago yo. Bueno, el caso es que estaba sacando varias cosillas de ahí de... De las cosas que me llegan de Amazon. Ya me llegó una muñequita y déjense las traigo y se las muestro. Miren, me llegó este carrito. Es un carrito para Barbies, para muñequitos, que me mandó el link esta Dani. Porque dice que le dije que le gustaba a esta Reginita. Entonces me dijo que los carritos y le dije que me mandara el link. Yo me imaginaba que carritos, porque ella me mencionó en alguna ocasión que le gusta jugar con los carritos para los niños. Entonces, qué bueno que me mandó el link. Así que le pedí este. Dice que es un set. Se llama Travel Aventure Set. No sé si venga el de este también. Tiene sonidos. Bueno, el caso es que le pedí ese y también le compré esta porque me dijo que le gustan las... Este... ¿Cómo se llaman? Sirenas. Le pedí la sirenita de Ariel. Que me gustó mucho. Viene con su cepillito. También se lo pedí. Y al ratito que las niñas vayan a su clase. No sé si van a ir porque no han llegado las cosas que Dani me encargó para... ¡Fui yo! Las cosas que me encargó para las uñas. Para que no anden prestándose y tardándose. Que eso les lleva mucho tiempo. Así que miren. Fueron estas dos cositas que le compré. Las uñas. Las uñas. ¡Qué crazy! ¡Ay, Miki! ¿Por qué no serás un chico normal? Ya me dejó otro paquete, por eso el Miki se alojó, así sirve que se los muestre. Creo que es solo de las uñas. Exactamente lo que les estaba hablando. Si no llegaban lo que me encargó de las uñas, pues la clase iba a hacer hasta mañana. Así que, ya llegó. Miren. Están sacando las cosas. Como decía ahí, que llegaba hasta las 10 de la noche. Esto se encargué 4. ¿Qué es esto? Miren. Son 4. Son pinceles, brochas. Me encargué 4. Ellas son 3, pero uno extra. Y ahorita le voy a mandar el mensaje de una vez. Y encargué esto. Dejen, abro uno. ¡Joana! ¡Joana! Miren. Es un kit. Vienen unas limas. Vienen un este... para cortar las uñas. Mira, Joanita. Ya llegó, mami. Dile a Valeria, mami. Que sí van a ir a la clase de uñas. Vienen las uñas. ¿Quién es? Valeria. Ok, saluda, mi amor. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Perdón. El pelo es... Despeinado. Despeinado. Mira, ya llegaron. Estas son clear, mami. Son claritas y estas son como blancas. Vienen dos paquetes, miren. Y vienen muchas... Este... Resistón. Ajá, pegamento. Pegamento. Vienen dos. Unas claritas y otras de color blanca. El pegamento. Dos... Este... Limas. Y... El corta uñas. Para cortar las uñas. Esto es lo mismo. Le pedí dos. Uno para Valeria y uno para... Se me dice que le voy a pedir uno a Wendy. Y... Pues ya le voy a mandar un mensaje, mis amores. Para que vaya planeando. Este... Voy a llevar a mis hijas. Este... Allá con ella. A tomar... Voy a llevarlas a tomar su clase. Así que... Ah... Voy a hacerle de comer a mi esposo. Ya dándole de... ¿Qué, mi amor? Ella tiene yo croma. Pero al rato me va a decir qué más necesita. El acrílico, ¿no? Ya. ¿Ves cómo va? Bueno. Ya llegó lo bueno. Porque estábamos esperando. Ya me mandaron el email. Lo estoy viendo en este momento. Senón. Y tu manita ¿Dónde está? La ven. Y esto creo que es este brush. Compré cuatro. A ver, sácalo. Saca uno. Lo que se los enseñes, mi amor. Sí. Vamos a ver. Ok. Hay de bonas, pero hay más. Bueno, pero no le estás enseñando nada. No, no. Voy a tomar esta. ¿Hay más de una? Sí. Creo que es la misma. ¿Son dos? Oh! Son tres. Pero quizás son lo mismo, ¿verdad? ¡Qué padre! Mira, miren tres piezas. ¿Verdad a mí? Sí. ¿Están la misma? Creo que este es un poco más grande. Sí, no, ancho. Sí. Son diferentes. Este es más delgadito, ¿verdad? Más delgado, ancho, en este es largo. ¿Verdad? Sí. Vienen tres. Hay cuatro. ¡Oh! ¡Cuatro! Y este es más delgadito, creo. Maybe dos iguales. ¿Verdad? Bueno. Mira, sí vienen cuatro, mami. Bien que caben. Se ve chiquita la caja y si caben. Sí. Bueno. ¿Qué, mami? Dile a... Entonces, sí van a ir para que se arreglen. Coman ahorita que llegue tu papá. Ya le vas a comer. ¿Voy a gustar? Yo creo que las voy a llevar, mami. Este... Las voy a llevar a las... Otra le pregunto a Dani, mami. Ponlo allá a este. Y esto, mi vida, please. ¿Está bien? Yo le entera ahí a dónde está la caja. Estoy para a Regina. Bueno, mis amores, así que sí van a poder de lo que les estaba platicando precisamente. Así que sí van a poder tomar su clase de uñas. Porque a Joana y a Valeria le gusta mucho. Quería meter a Valeria en un... En un este... ¡Ay, Dios santo! En un curso de maquillaje, clases de maquillaje. Pero no quiere. Dice que no. Que ella nada más lo está aprendiendo por ella misma. No para poner... No para trabajar con gente. Pero ahorita está chamaca y no valora las cosas. Que puede. O sea, le digo, aunque no trabajes poniendo maquillaje, pero no está de sobra que aprendas. Porque hay dos clases. Una para maquillaje. Para que uno se aprenda a maquillar. Y otro para... Se llama Makeup Arts. O sea, para... Profesional. Así que bueno. Y no están caros. O sea, no están tampoco baratos. Pero es algo que yo puedo pagarle. Pero bueno. Así que voy a hacerle rapidito de comer a mi esposo. Porque ya... Este carnicita me va a hacer el favor. En la mañana fuimos allá a hacer lo de los taxes. Pero no pudimos porque me estaban pidiendo mi tarjeta del seguro social. Y yo tiene años, años, años que la perdí. No la perdí. Se nos olvidó en una casa. Ya les había comentado. Se nos olvidó la caja con todos nuestros papeles. Y nunca la volví a sacar. Solamente la de los niños. Y como a mí yo no la uso. Y este... Bueno, el caso es que fuimos en balde. Ya pasé a dejar a mi esposo para que no llegara más tarde el trabajo. Y ya entonces ahorita Karen me va a hacer el favor de ir por él. Y ya yo voy después. Este, yo voy después. Yo después voy a hacer las siete. Es que se me cruzó un pensamiento. Se me cruzó mis amores que me duele mucho la garganta. Yo no sé por qué me duele la garganta cuando prendo el aire acondicionado. Cuando hace mucho calor y prendo el aire acondicionado me duele bastante la garganta. Y eso me preocupa. Me preocupa porque o sea, no, si hay alguien que le pase pues dígamelo pero yo nunca he escuchado a alguien que que prende el aire acondicionado cuando hace mucho calor y después durante el día le duele la garganta o después de haber estado con el aire acondicionado le duele la garganta. Me duele bastante. Entonces necesito hacerme un chequeo. Pero bueno, este, voy a hacer las de comer y ahora sí. Ya, a ratito le sigo grabando. Hola, she's doing my ya llegamos aquí con Dani mis amores. Gracias a Valeria, no sé si la ven. Miren, ahí está Valerita. Hola. Ahí está mi Dani. Joanita ya se bajó. ¿Qué? Este. Esas son las uñas, mami. Joanna said you brought three. Sí, ahí está todo, mami. Tu mano ya la tienes, Joanita. Dame si quieres eso, mami. Tu mano. Oh, ¿en qué, mami? Ya llegamos aquí con Dani, mis amores. Bueno, pues ya voy de regreso con mi Danito, nada más que pasamos ahí al dólar a comprar unas paletas en vez de llevarlo a comprar este helado porque por lo que pago por el helado puedo comprar dos cajitas de paletas que le duran dos semanas. Así que pues tratar de como dice mi esposo, estoy aprendiendo de mi esposo a tener cuidado con esos gastos gastos hormiga. Que pareciera que no, pero me dice, mira, el cafecito todos los días. Ponte a ver, ponte a pensar que tú lo miras como hay un cafecito, me lo merezco. Pero ahí tienes la máquina de café que no es lo mismo, ¿verdad? Pero hay que ponernos a pensar que un cafecito de vez en cuando está bien, pero todos los días ir a Starbucks digo, es mucho. Imagínense, seis dólares todos los días siete días multiplicado por cuatro o cinco semanas que a veces trae el mes multiplicado por doce meses hagan la cuenta y me dicen en los comentarios si se tomaron la molestia de ver cuánto dinero. Entonces, y luego más el ladito de Dani y todos esos gastitos mis amores que las uñitas que el pelo que no es que me esté volviendo coda sino me estoy volviendo sabia entonces este todos esos gastitos pero bueno después al otro día cambio de opinión y digo, ay no que, o sea, entre más cuida uno el dinero uno lo aleja hay que ser sabios y si no lo voy a ocupar no lo compro pero si lo voy a usar entonces quiere decir como hace mi esposo que vale la pena mis uñas ¿valen la pena? si, si valen la pena porque me gusta como me veo como me siento este me las merezco pues si me las merezco porque trabajo un buen mi pelo mis greñas que son extensiones ¿valen la pena? si, si valen la pena porque me hacen sentir bien me gusta como se me miran las uso pues si las uso etcétera el chiste es que ya les di una lección como dicen por ahí yo digo imagínense ahora entiendo a mi Valerita que siempre la regañaba cuando se estaba agarra y agarra el pelo dice Valeria déjate esas greñas porque las vas a resecar déjate ese cabello y miren yo ahora pero es que me desestreso me gusta estarme agarrando el cabello o sea me gusta y yo digo si independiente de gente de que a veces las desespero pero pues digo no le hago daño a nadie con estarme agarrando mi cabello que al final del día no les esté agarrando su cabello de ustedes así que no se estresen mis amores que a mí a ustedes las estreso y a mí esto me gusta mucho me desestresa estarme tocando el cabello no sé o sea me gusta este pero bueno ya voy ahorita en camino mi esposo ya me lo sale bueno así que ya me iron no tanto pero ya como en una hora y media ya va a estar en casita voy a llevar a mi Dani allá a la alberca porque le encanta la alberca Dani estaba ahí con Tai con su novio y muchos amigos ahí en la alberca de la subdivisión pero esa niña si le hablan para trabajar mis amores deja de hacer lo que lo que está haciendo por irse a trabajar le digo mami aprende a disfrutar tu vida diles que simplemente no puedes que ya tienes planes dice pero es que el asunto es que yo si quiero mami el miércoles me toca descansar entonces aprovecho cuando cuando tienen horas extras y no son estas porque ella pues no trabaja 8 horas solo trabaja algunos días y no trabaja turnos completos entonces en fin pues yo quiero que ella descanse pero ella se empeña en seguir en querer trabajar así que bueno dice mi esposo si te hubiera salido bien floja y que no no buscara ni trabajo que no estuviera trabajando ni le preocupara trabajar estarías preocupada ay pero siendo a mi gustándome el trabajo y trabajando porque nos salieron hijas tan flojos wiri 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 guay y ahora te salió tus hijas que les gusta trabajar y nunca está contento uno pero bueno yo solo le pido sorry papi ya estresé a mi hijo de tanto alegar y alegar pero solamente le pido a Dios que mi Karen no se vuelva adicta al trabajo que sepa poner un balance en su vida y aprender ya te acabaste la paleta papi aprende a disfrutar la vida y no pensar que el trabajo lo es todo bueno llegué ya llegué aquí a la casa y ahí sigue mi Karen yo creo ya pues se va a dar un baño porque estaban en la alberca y ya se va a trabajar que fue lo que me dijo se va a dar un bañito y ya se va a la chamba así que yo ya llegué voy a hacer algunas cositas no mucho ya ah ah hey i wish you could see yourself just sitting there on my chair staring at you you don't even notice ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!